Escucha bien, yo no confío en boy, yo no confío en boy, no, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amigos que ya no están donde están, cuando está mal se va, oh mamá, muchos quedaron mal, solo hay uno que nunca se va a dejar, él no tiene envidia ni vanidad, todos los demás se pueden mirar, por un dólar no capaz de traicionar, como judas que no quiso respetar, si repite la historia y se hace notorio a la gente es cobarde, tu cara en la lejarde, te tira en la pierna y la mano la esconde, esa voz no la escuches y la línea no cruce, porque las calles no tapan las manos y tapan las luces. Amigos que ya no están donde están, cuando está mal se va, oh mamá, muchos quedaron mal, solo hay uno que nunca se va a dejar, Él no tiene envidia ni vanidad, todos los demás se pueden mirar Por un dólar son capaces de traicionar, como Judas que no quiso respetar Se repite la historia y se hace notoria, la gente es cobarde Tu cara es de alejar, se tira en la piedra y la mano la esconde Esa mano la escuche y la línea no cruce Porque la calle no está para humanos y está mala luz No confío, no, no confío, no, no confío, no No, no confío, no, no confío, no, no, no confío, no Todos los días tiran a la gente por el perro No confío, no, solamente el Dios, yo, compa Tú no sabes con quién confía de a París Él arriba pelea todo por mí, ni siquiera me importa si hablan de mí Oh, sí Japanese, Kelvin Ray, el productor del Ghetto Dj Buff, Sabio, nos fuimos Evolucho Asturio, la calle Lo número uno, ya tú sabes qué es lo que es Poster Hit, la taquilla Panamá y Radio Ya tú sabes qué es lo que es Chicho Man Y Blasio, el productor del vídeo Apaga la luz En esta silla que está ahí La que está aquí sentada Ahí está Dien ya sentado En esta silla que está acá Está mi papá Aquí comiendo también Tú sabes, ¿no? En esta silla que está Está mi abuelo En esta silla que está acá está mi abuela Aquí tiene siempre está conmigo Mi papá siempre está conmigo Y ya tú sabes Dios los bendiga a todos Todo day Quo Poc Poc Poc